El partido sigue 0 a 0 con un ritmo interesante, didi vuelta, córner para la luz, está para rematar a Aníbal Hernández a los casi 30, el primer tiempo 0 a 0 el match, viene el córner de Aníbal Hernández, hay centro abierto, despeja a medias el Chino Navarro, vuelve a tomar a Aníbal Hernández, tiene tiempo, piensa, levanta otro centro, cerrado, ¡cabezazo! ¡Gol de la luz! ¡Gol de la luz! Allí venía el centro show, efectivizado por Aníbal Hernández, el despeje fue del Chino Álvaro Navarro, volvió a tomarla, Aníbal Hernández pensativo la bajó, la dominó, levantó otro centro y a buscar el cabezazo saltaba el exponente Padula, Aníbal Hernández, decretando el tanto para la luz, Guillermo Padula, autor, la luz 1, defensor Sporting 0, el gol de Guillermo Padula, cuando ya estamos por mi reloj en los 30 minutos, anota el gol de la apertura del merengue, Padula, autor, la luz 1, defensor Sporting 0 en el panermo. Ganó la luz en el área, dos cabezazos, el primero en el área chica y después Padula va a conectar el golpe para mandarla a guardar, gana la luz 1 a 0. ¡Gol de la luz! Sacó Dufour, toma algo más de ritmo en estos instantes el partido, limpia la jugada Baeza, la vuelve a contener Rodrigo Cabrera para Violeta, dio para Valiente, Valiente para Cabrera, campo abierto, domina defensor, el centro cortito, rasante Rodrigo Cabrera, dio balón para Elisari, enganchó, anula Aníbal Hernández, domina Elisari, se mete en el círculo central del campo de juego, tocó para Cambón, rebotó, limpia la jugada Anderson Duarte, suelta para Rodrigo Cabrera, tiene tiempo, pensó, levantó, dio para Duarte, viene el empate, Valiente está... El defensor Valiente, Valiente acaba de anotar el tanto del empate, un centro largo para Duarte, la bajó, se la dio a Valiente, y este tiró el rasante contra el vertical izquierdo de la luz, a los 22 minutos decreta el empate defensor Sporting, con Joaquín Valiente como autor, defensor iguala el match, está en una uno de la luz, frente al defensor Sporting, empató la viola con Joaquín Valiente. Mire usted, y en línea quería sacarlo cuando se equivocó el cuarto árbitro, apareció Valiente, defensor arrancó el segundo tiempo, los cambios le dieron resultado al técnico Marcelo Méndez, empata y pone las cosas, uno a uno defensor. Que es man es, que es man... Gracias. Gracias. Gracias.